¡Espacio! Yo lo siento, yo lo siento, obviamente, me arremato, mi espacio está con el campeonato, tu espacio está como novato, y tu espacio se ve donde está, en la cocina, grabando los flujos, los platos, los platos de excelencia, ahora la juzgas pensando en tus creencias, yo tengo espacio, me lo dijo la ciencia, y quien lo reiteró, Gregorio Palencia. Yo lo siento, que eso me ha obedecido, tu espacio dice que la cocina sería, no, con su madre te lo diré en la movida, mi espacio también es cerrafera en la tarima. Cerrafera en la tarima, cerrafera pero abajo en el escenario, gritándola arriba, yo soy nuestro espacio, con eso me mataron a esta vida, como me desgrato. Ahora quiere estar con nosotros, tarado o tarado, te digo como quiera, ya por el significado, el nazi igualado, te aviso que no hay espacio para ti en mi patriarcado. Pero quiero decirlo de patriarcado, eso no medita porque igual yo, mi papá también no he alzado, sabes que en la rima yo siempre lo he improvisado, la mejor es también, tenemos la lucha del rey. Vale, sí, sí, esa gente había la mano, ok, en 3, 2, 1, dale. Yo no entiendo, yo no entiendo, que me metes muy clavada, hola, que te escucho muevada, salí acá en ese espacio, que te metan, toma nada, si te metes otro espacio, sales pulseada, dale pulseada, ¿qué caso? ¿Habrá quieres verme tú como un payaso? Tú flaca le dicen astronauta, ¿sabes por qué? Porque te ves como un planeta y te pide espacio. ¡Tiempo! Que sal, espacio, me pides espacio Y yo nunca te tuve tiempo completo ¡Muchadio! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se la lleva lírico gente! ¡Aplausos, baterías!